Aquí estamos armando la traila y siempre sí, mi mamá sí se animó a venir a acampar. Aquí estamos armando la trailita. Miren, les voy a enseñar acá el lugar que agarramos. Este es aquí, atrás de este. Este es para hacer lumbre aquí, bombones y esas cosas, fogata. Ahí está todo, aquí está una mesita y aquí está un dog run. Es un parquecito para los perros y golf cage, es de golf. Allá abajo no sé qué sea. La beach. Para allá va la beach. No. Allá abajo no sé qué sea. Y acá, allá está el parquecito de perros. Y aquí nos vamos a quedar, amigos. Ojalá les guste este video. Y gracias a Dios mi mamá ya está mejor. Gracias a Dios y gracias a todos por su apoyo que le dieron a mi mamá. De estos días que estuvo malita. Y ahí estamos. Aquí vamos a terminar de armar la casita. Y hoy nos cargamos a la mamalona y esto es todo lo que traemos. Como si nos fuéramos a quedar todos. Es que son cobijas. Un año. Y al rato llega la otra mamalona de mi hermano. Sí. Con mi cuñada. También repleta de cosas. Y después viene mi sobrina igual, repleta de cosas. Aquí hay unas sillas, ahí hay hileras con aguas y todo. Todo. Oh, acá también les voy a enseñar. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Está lleno hoy. Esta es la primera vez que vinimos aquí. Y mi tío también. La primera vez que viene aquí. Y es la primera vez que vamos a tratar este nuevo lugar. Acá está el juego, los juegos para los niños. Y el vólibol. La red de vólibol. Y los columpios. Y todo. Allá está el fondo hay más campamento, campamentos. Y hasta allá también al fondo hay más campamentos. Que se queda la gente. También aquí hay alberca. Hay basketball. También hay de raquetas. No sé cómo se llama. Las raquetas. Pero juegan con eso. Y hay muchas cosas aquí. También hay un playroom. Como un playroom para los niños como. ¿Sí? De boli. No. Oh, sí. Es como un cuarto de juego. Sí. Hay como juegos y eso. Mande. Miren amigos. Después de armar la trailita. Vinimos al Arctic Circle. Porque no desayunamos y andábamos en ayunas. Pero ya estamos acá sentados. Ya pedimos. Y ahorita ya vamos a comer. Hola amigos. Aquí les empezamos a grabar. Miren. Estamos aquí en un lugar. Donde. Está un puente sonón. Ahí anda mi familia. Mi esposo. Mi hermano. Mi sobrino. Digo no. Mis hijos. Mi sobrino. Estaban llegando. Pero aquí andamos. Qué hermoso. Siempre así nos animamos. Ay disculpen el ruido. Porque está alagrecito. Disculpen. Tanto nunca me gustan. Wow. Escucha porque. Está fuerte el airecito. Estamos aquí cerca del agua. Aquí. Van a venir en la noche. No sé a qué horas. Pero van a venir a pescar jaivas. Y no sé qué otras cosas. Vinieron a mirar cómo. Cómo. Cómo está. Cómo hay 10 personas. Y todo eso. Miren qué hermoso. Pues de eso se trata. Verdad. De venir. A mirar otros lugares. Y acomodaron allá. Las casitas. Y acomodaron todo. Bueno. Pero. Vimos a comer. Nos trajo mi hermano. A comer. Se me levanta mi pelo con el aire Ahí es donde llegamos a acampar, está lleno, ya se llenaron los espacios, ya se llenaron demasiado Todos los barcos Los barcos Los barcos Fábricas, pero que será esa fábrica Y aquí cerquita está el agua Como es el mar, verdad? Está como... Están los barcos Ya viene mi chamaquillo, corre, corre Miren... Miren los barcos 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 ¿Qué es el agua? y aquí miren, pueden venir a pescar ¿se mueve la medicina por abajo? ¿eh? ¿se mueve la medicina por abajo? ¿cuál medicina? ¿la buono? ¿aquí? ¡ay, miren! ¡qué largo está aquí este puentecito para pescar! todo aquí la gente viene a pescar llegamos al puente falta todavía más allá ¿me te apagó? ¡ay, yo no sé! míralos, ahí van, corre, corre y nos llaman costeño ya si vinimos más tarde o más noche mañana les estaremos enseñando si pescan algo está largo, ¿eh? cabe mucha gente aquí mucho de barcas son traves Miren amigos Este era un estilizador para la cerveza Para adentro Vamos a ver para acá Entrar para adentro Suscríbanse a Bernardo de Marta García Y de Iván García Mami mira el disco Ahí está la dieta Aquí venden las cervezas Aquí venden las cervezas ¿Qué hacen? ¿Cuál es la preparación? Roger Restrooms Hasta baños ¿Veis? Como que ya Empieza a oler un poquito más Me dio el olor Miren 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 Todo está lleno Todo está lleno de cerveza Todos Todo está lleno de cerveza Si tiene el olorcito Ya voy a oler poquito Ahora sí Miren 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 Checando Checando Las Las cervezas Checan Yo creo Cómo va Todo Algo impresionante ¿Verdad? Miren 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 Aquí adentro Hay tiendas Para que compren Su cerveza Restaurante También Vamos a la tienda Miren Aquí está Todo el proceso De esto Esto es lo que Hacen aquí Sí Esto es una Gift Shop Una tienda Miren Todas las cervezas Hacen aquí Todo eso Es cerveza Sí Miren Todo Sola Puro Cerveza Si se oye Si se oye Vamos a ver Miren 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 Sorprendente Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.